Buen día, mi nombre es Luz María Flores Estrada, soy consultora del centro de soporte en el módulo DMM. El tema que vamos a revisar el día de hoy es el manejo de los business partners para HANA. Este concepto de business partners es nuevo en los sistemas SAP. Si nosotros conocemos o manejamos el SAP tradicional y vamos a realizar una migración a las nuevas versiones de SAP, que son HANA, S4HANA, es muy importante considerar el manejo de los datos maestros. Business partners va a englobar todo lo que hace referencia con clientes, proveedores o lo que nosotros manejamos como terceros. SAP ha generado o ha creado una nueva figura que se denomina interlocutor comercial, BP por sus siglas en inglés de business partners. A partir de este cambio ya no vamos a gestionar un cliente o un proveedor, sino vamos a gestionar un interlocutor como un identificador legal multinacional que puede disponer de todos los roles que puede ser cliente, proveedor, gestor de crédito, es un identificador propio en el sistema. Todo esto con el fin de ser una red que permita satisfacer cualquier necesidad de la empresa. En la gráfica podemos ver lo que acabamos de comentar, es decir, el concepto business partners va a englobar todo lo que tenga que ver con la empresa. Los centros, los vendedores, los proveedores, los empleados, los clientes, etc. Se sigue manteniendo un concepto único de manejo de datos. En la figura anterior vemos que business partners, la estructura de business partners es concentrar toda la información de los datos principales que se van a manejar en el sistema. Pero sin no olvidar que seguimos manejando los conceptos clientes y proveedores. En esta gráfica podemos ver que tenemos tres bloques. El primero, que es el bloque de business partners, que es el nuevo objeto que se crea en los sistemas HANA. Tiene su propia configuración y tiene sus propias tablas. También vamos a tener lo que conocemos como CVI, o Customer Vendor Integrator, que es un módulo de gestión de integración entre estos business partners y los objetos que tenemos en el SAP tradicional. Y seguimos teniendo SAP SC, que representa los objetos tradicionales de cliente, de proveedor y la persona de contacto que manejamos actualmente. Es decir, no desaparece todo. Lo vamos a integrar, pero tomando como base el sistema tradicional de SAP. Es importante que cuando se vaya a realizar la migración de esta información se consideren las siguientes tareas. Primero, hay que hacer un análisis, porque uno de los puntos más críticos y más importantes para que la migración sea exitosa es que se revisen toda la configuración del sistema actual. Es decir, sus grupos de cuentas, los status campos, los rangos numéricos, etc. Porque debemos de tener muy bien controlada toda la configuración y tener en cuenta todas las inconstitucencias que pueda tener la base de datos actual. Como segundo punto importante, es considerar la configuración que vamos a utilizar. Esta configuración para los business partners debe de ser establecida en este proyecto de migración. Para realizar la definición de la misma, hay que considerar los nuevos agrupadores que va a tener el sistema, los rangos de números, porque originalmente teníamos un rango de números para proveedores, un rango de números para acreedores, etc. Ahora solamente se van a unificar. Este es uno de los puntos más importantes. Estos rangos de números se unifican y un mismo número puede jugar el rol de proveedor o el rol de cliente. Otro de los puntos que es muy importante para el éxito de la migración es el mapeo de los datos. Aun y cuando el sistema va a tener su nueva estructura, sus nuevas tablas, su nueva configuración, finalmente vamos a partir de una información existente en un sistema SC. Esta configuración o este mapeo lo tenemos que hacer con la asignación de los elementos Business Partner Cliente Proveedor y Cliente Proveedor Business Partner. Es muy, muy importante que la información se realice y se mapee de esta forma. En esta gráfica nosotros podemos ver cómo está un sistema SAP RP o SC tradicional. Nosotros podemos ver que tenemos aplicaciones específicas dependiendo de la industria. Tenemos aplicaciones estratégicas como por ejemplo un CRM, un SRM, etc. Tenemos nuestro módulo de ventas, tenemos nuestro módulo de compras. Cuando nosotros hacemos la migración hacia S4HANA, vamos a manejar el concepto Business Partner. Y en ese concepto Business Partner vamos a englobar esas aplicaciones específicas. Vamos a integrar la parte de EWM, que es todo el manejo de los almacenes. La administración de los clientes, la administración de créditos, ventas y compras. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer esa migración, principalmente de lo que le llamamos terceros a Business Partner, debemos considerar que estos escenarios o esta migración es un poco compleja y debemos de tener mucho cuidado en la preparación de los datos y en la configuración de la estructura que va a recibir esos datos. El concepto de Business Partner, podemos decir que es un elemento que va a unificar lo que antiguamente se tenía en dos elementos separados y que ahora se va a concentrar en uno solo. Un rango numérico único, un grupo de clientes único, que va a tener ciertas separaciones y yo voy a seguir teniendo mi información para clientes extranjeros, para proveedores extranjeros y también voy a tener mi información para clientes o proveedores nacionales. Pero hay una unificación de rangos de números y de grupos de compras. Entonces, si yo voy a hacer esta migración, tengo que considerar los siguientes puntos claves. Uno de ellos es el análisis. Entonces, es importante que nosotros consideremos cómo está estructurado nuestros grupos de compra y nuestros rangos numéricos. Esto va a ser esencial en la configuración de los Business Partners. No debe de existir una duplicidad porque nos va a generar inconsistencias en el momento de hacer la migración y evidentemente va a ser una migración fallida. Otro de los puntos importantes a considerar es la preparación. Entre más eficiente sea la preparación de los datos, el resultado será mejor. Una de las herramientas más comunes para la preparación de datos cuando se hace una migración de sistema es utilizar Excel. ¿Por qué? Porque en Excel podemos hacer, preparar toda nuestra información, incluso colocándole el tipo de campo que vamos a migrar, si es numérico, si es de texto, de qué longitud es, etc. Entonces, una de las herramientas más eficientes y que ayudan en el éxito de la migración es preparar toda nuestra información utilizando Excel o libros de Excel. Si nosotros tenemos esta información de manera ordenada, vamos a reducir mucho tiempo y vamos a hacer que la migración también tenga un menor costo. ¿Por qué? Porque vamos a mitigar errores y vamos a lograr que la migración sea en un solo paso y que el éxito de la información que estamos migrando, la calidad de la información que estamos migrando, sea la correcta. Y no nos llevemos basura de nuestro sistema anterior. Es muy probable que como tercer punto, pues tenemos que manejar las inconsistencias. Sí, es muy probable que vayamos a encontrar inconsistencias entre los datos que teníamos en los clientes y proveedores contra la nueva información, pero va a ser muy fácil, si tenemos todo ordenado, va a ser muy fácil localizar dónde pueden estar esas inconsistencias. Entonces, estos son puntos básicos a cuidar. También podemos ver, para reforzar esta migración al concepto Business Partner, reforzamos que debemos de tener toda nuestra información que viene de varios canales a solamente uno y se nos recomiendan los siguientes cuatro factores a considerar. Uno, que era la configuración que ya hablábamos en el punto anterior. Es muy, muy importante que la configuración de estos Business Partners sea exacta y vaya perfectamente mapeada con la información anterior. Se recomienda tener cierta documentación y para esto hay un manual que es el CodeBook, CodeBook, Customer Render Integration, que es una guía para este proceso de migración o para este proceso de integración en la migración de un sistema a HANA, a S4HANA. Es importante también que se consulten todas las notas que hay para esta migración, porque si es necesario, tenemos que hacer la implementación de estas notas para poder hacer correcciones de código estándar, activación de nuevas funcionalidades o estandarizar o adecuar estos procesos a las nuevas soluciones de los procesos de negocio. Hay un equipo técnico, aquí nos debemos de apoyar de consultores ABAP, porque deben de estar trabajando mano a mano, hombro a hombro, con los consultores funcionales, porque ellos son los que se van a hacer las activaciones de las BADIS que sean necesarias para controlar todo el traspaso de la información de los datos originales hacia los Business Partners. El proceso de migración puede ser tan sencillo o tan complicado dependiendo de la preparación de nuestra información. Si nosotros hicimos una preparación muy minuciosa, la utilización de los Business Partners una vez que la información esté emigrada va a ser muy sencillo. Si tenemos todo ordenado, podemos detectar muy fácilmente cuando haya algún error. Además, una vez que toda la información o que se lanza la sincronización de esta información, el sistema procede a llevar a cabo la transformación del antiguo sistema con el que manejábamos clientes, proveedores y personas de contacto a un sistema de gestión que será más actual, más potente y más fácil. En el manejo de los Business Partners, ya una vez que nuestra información está migrada, SAP maneja algo que le llama categorías. ¿Nuestras categorías qué son? Finalmente, en las categorías lo vamos a englobar en las personas, es decir, todos los datos que tengan que ver con datos personales, o sea, nombre, apellido, título, etcétera, ¿no? Cómo nos vamos a dirigir hacia la persona que estamos teniendo ahora en nuestro nuevo sistema. La organización, que son finalmente los datos de las empresas. Y los grupos, estos grupos igual, el nombre del grupo, el tipo de grupo, etcétera. Pero estas son las principales categorías que vamos ahora a utilizar con el concepto Business Partners. Otro punto muy importante son los roles. Es decir, un Business Partner puede jugar diferentes roles. Puede ser proveedor, puede ser cliente, puede ser una persona de contacto, puede ser un empleado, puede ser un prospecto, puede ser un ejecutor de servicios. O puede desarrollar algunos roles más de los que tenemos en la imagen. Y otra parte importante que maneja el sistema como nuevo concepto son las relaciones. Estas relaciones se refieren al vínculo que yo voy a tener con mis socios comerciales. Y estos socios comerciales pueden ser, volvemos a lo mismo, como nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros prospectos, etcétera. En las relaciones debemos de tener perfectamente definido la categoría que va a tener nuestro socio comercial. ¿Es posible que se creen categorías personalizadas? Sí. Es importante también considerar que podemos visualizar estas relaciones. Esto se tiene en estas nuevas transacciones que nosotros vamos a manejar en nuestros nuevos VPs. Nosotros vamos a ver cómo están esas relaciones por lista, por jerarquía o por red. En la imagen podemos ver cuál es la nueva pantalla con la que nosotros vamos a encontrar nuestro Business Partner. Y esta siguiente pantalla también nos muestra cómo está la red o cómo está compuesta la red donde estamos manejando este Business Partner. O sea, es básico ahora mucho el manejo de la relación, de qué unidad organizacional está, en dónde vende, en qué organización de ventas está, en qué organización de compras está. Si tenemos ahí alguna red especial donde podamos estar manejando nuestros Business Partner. En esta lámina vemos como resumido cómo se engloban estos tres conceptos, categorías, roles y relaciones. Vemos que tenemos nuestra compañía, tenemos una persona con la que nos estamos comunicando o esta persona se está comunicando con mi empresa. Los conceptos son organización, la relación que hay, que la relación finalmente es la persona con la que nosotros estamos en contacto, nuestra persona de contacto. Y el Business Partner Category también, o sea, lo manejamos como organización, como empresa y como persona. Todo esto lo vemos en lo que ahora conoceríamos como nuestro nuevo catálogo, por decirlo de alguna manera, nuestro nuevo catálogo de proveedores clientes. Podemos ver que también en este concepto de compañía, pues yo tengo un Business Partner, o los datos de Business Partner en general, pues son los datos de dirección, los datos de pago, nuestros clientes. Entonces, en el cliente podemos encontrar las condiciones de envío, las condiciones cuando estamos hablando de importaciones y el área de ventas al que pertenece. En el concepto sociedad, pues son los términos de pago, la reconciliación de cuentas, si nos va a pagar a qué plazo, en qué forma, etcétera. Nuestro, nuestra persona o la persona de contacto, bueno, pues va a tener su nombre, su dirección, el idioma en el que estamos contactándonos con la persona, etcétera, etcétera. O sea, todos los datos con los que yo puedo establecer una relación de mi compañía con mis clientes, con mis proveedores, con mis empleados, con mis prospectos, etcétera. En esta última lámina, lo que podemos ver es una imagen de cómo se ve en el sistema un Business Partner, donde vamos a enlazar a qué organización pertenece, cuál es su dirección, cuál es su sociedad, cuáles son las condiciones de pago con las que nos está, con la que vamos a hacer ese negocio. La finalidad de este manejo del concepto Business Partner para S4HANA es concentrar en un solo lugar toda la información. Tener un número único y evitar que tengamos demasiada información sin utilizar que solamente nos está generando espacio. Esta información es de lo más importante, es de la más básica que nosotros vamos a tener o de la más esencial o primordial para poder tener una migración exitosa. Gracias.